En realidad nosotros venimos ya en varias oportunidades justamente reclamando el derecho de lo que es la compensación por tiempo de servicio que actualmente reciben el régimen laboral 728 y que el régimen laboral 276, o sea el personal nombrado, no lo tiene. No lo tiene en la medida que debería de ser. La cantidad que reciben actualmente por 30 o 40 años de servicio en realidad es una cantidad muy poca para todo el tiempo que ellos vienen laborando. Y nosotros reclamamos que sea en igualdad, no de oportunidades, tanto para el régimen laboral 728 como para la 276. El día de mañana están congregándose en el Congreso justamente para que por insistencia sea aprobada esta ley, no de la CTS para el régimen laboral 276. Ahora, esta es una protesta a nivel nacional prácticamente lo que vienen haciendo ustedes. Así es, es a nivel nacional. Cada base en realidad ha podido tener sus propias medidas. Nosotros el día de hoy hemos congregado y el día de mañana a las 3 de la tarde en la Ciudad de Lima se están congregando frente al Congreso. Perfecto. Han sido las palabras de la Secretaria General del Sindicato de Enfermeras de las Artes con quien hemos hablado acerca de esta vigilia que viene realizando. Gracias. 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 Gracias por ver el video.